Soy usecista y voy a, si Dios quiere y me permite, terminar mis años de política al frente de este proyecto que fundó mi padre, que le costó la vida, porque de verdad es que él por hacer labor social, él por seguir construyendo ese proyecto político, también, mire, va y pierde la vida en un CIA. La verdad es que para mí es algo que todavía no lo entiendo. Es algo muy duro, porque yo me crié con él. Mac Fernández, mire, un hombre nació de una cuna humilde en Cochabamba, fue huérfano de padre y madre a los siete años, ya él se crió con los tíos, después migra en Cochabamba. Él nació en Quillacoyo, migra a Santa Cruz a buscar nuevos horizontes de vida, trabaja en una empresa petrolera, después se cierra la empresa petrolera. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en esa empresa petrolera? Él era ayudante, empezó como ayudante. ¿De Ayuco? Ayuco era. Ayuco. Y me decía, yo me quedaba los fines de semana a cocinar, me dice, para ganar extra. Era un hombre de trabajo. Y llegaba acá cada 15 días a la casa y bueno, ahí llegaba ya con sus pesitos y así fue haciendo, construyendo. Lo retiraron, recibió sus beneficios sociales y se dedicó a la cerveza, a vender, comprar y vender cerveza. Y aprendí muchas cosas con él porque tenía una cacharrita, una camioneta viejita. Se alquiló unos dos cuartitos y ahí él comenzó a llevar, comprar cerveza y comercializar. Y así fue, poco a poco, hasta que después tuvo su distribuidora. Después con los años ya dijo, a ver, voy a traer cerveza de La Paz. Se iba, se compró camiones. Él siempre era un hombre primero de fe. Él andaba con su santo. Siempre era, encomendarte a Dios, hijo. Primero es Dios, me decía. Todo lo demás vas a tener. ¿Católico? Pero sí, católico. Tener primero fe en lo que haces. ¿Ya? Y siempre cuando uno tiene la conciencia tranquila, vaya adelante, me decía. No tenga usted temor. Porque si usted está tranquilo en su conciencia, si en su mente y su corazón hay cosas positivas, siempre le va a ir bien, me decía. Pero sobre todo, primero el de arriba, muy devoto de la Virgen de Urcupiña. Realmente increíble. La mamita de Urcupiña. Sí, la mamita de Urcupiña. Y mire usted, en la fe y en honor a eso, me fundó la UCS el 15 de agosto, fecha del aniversario de la mamita de Urcupiña. Ahí nace en el 89 la UCS, el 15 de agosto. Y pero mire usted cómo pasó el tiempo. Yo lo miraba a él con su Jesucristo, con su virgencita. Y siempre era, mamita, ayúdame. Diosito, ayúdame. Y cuando llegaba, lo mismo. Eso a mí me impresionaba al comienzo. Decir, bueno, qué tanta fe este hombre. Él decía, yo quiero llegar acá. Y trabajaba. Y mira, él lo iba logrando, estapa por estapa. Y eso es algo, digamos, la perseverancia que tenía. Eso es de algo que yo aprendí de él. Hay legados que yo estoy recogiendo de él. Porque él me decía, no hay que caerse, hijo. Siempre vas a tener adversidades. Lo que tenés que saber es de qué tenés que pasar esos baches. Porque el que se queda ahí, de repente ahí termina. Pero hay que fijarse objetivos, metas. Y hay que ir construyendo. Son estapas. Por eso es que cuando yo me metí a la política, él me decía, espera, espera, espera. Me decía, son muy changos. Me decía, son muy chicos. Hay cosas que yo voy haciendo actividades en mi vida y voy recordando los consejos de él. Él fue un gran mentor para mí. Yo no puedo decir, no tengo mi propia lógica, mi propio camino. No, no. El camino ya me lo trazó él. Estoy a la sombra y qué. Estoy a su sombra y estoy a ese legado. Quiero seguir, quiero por lo menos acercarme a lo que él hizo y construyó. Amor a su patria, dedicación al trabajo, la solidaridad, la entrega, el sacrificio permanente por los demás. Eso trato de hacerlo. Quiero hacerlo, quiero seguir construyendo eso. Ese legado es el que para mí, digamos, es muy importante en mi vida. Yo, mire, fui alcalde el año 95, fui elegido. Después del año 99 fui reelegido otra vez alcalde. Después de mucho tiempo llegué a ser concejal, después de 10 años de descanso. Porque en política hay muchos políticos que no entienden. Hay un desgaste permanente cuando uno está en el poder. Y hay que tratar de ver, de que frenar un poco esa intensidad y dejar pasar nuevos liderazgos. Descansé 10 años. Después yo podía ser candidato, digamos, alcalde. Pero no fui. Dije, voy de concejal otra vez para conocer el terreno. Y si me va bien y todo va bien y la gente quiere, voy de alcalde. Me metí de alcalde. Ahora salió bien. Hemos ganado. Estamos ahí. Ahora hay que seguir esta etapa de construcción de una agenda que tenemos establecida. Y espero de que con la unidad y el modelo de gestión que estamos planteándole al país y a Santa Cruz, de la unidad de sectores, de las alianzas estratégicas, público-privado, de un modelo más integral, más integrador que un modelo, digamos, un poco estatista, debemos las autoridades también ubicarnos en esa realidad. Y el que no se ubica va a equivocarse. ¿Qué significa esto? Ser tolerante. Comenzar a hacer democracia plena. ¿Qué es democracia plena? Tolerarnos entre el de la izquierda y la derecha, el que piensa a un lado o del otro. Y eso es lo que trato de hacer como alcalde ahora. Para mí la ideología es lo que necesita el ciudadano. El que necesita vivienda, el que necesita comer, el que necesita progresar, el que necesita que un alcalde le dé la oportunidad de un buen vivir. Esa es para mí la ideología que hoy debemos imponer en Bolivia y en el mundo. Mire usted, le decía una primicia. Primera vez en la historia de este fin de semana, se van a sentar los gremialistas, los comerciantes, con los empresarios privados de Santa Cruz. ¿Quién es el promotor de esa reunión? Su alcalde. Porque le dije, dejen de mirarse. Dejen de ustedes decir, vos sos el culpable o vos sos el culpable. Acerquemos o no, hagamos una agenda en común. ¿Qué agenda en común? Reactivación económica. ¿Cómo le ayudamos a ese pequeño y a ese mediano empresario? ¿Qué debe hacer el grande empresario para que ese pequeño se levante? ¿Qué debe hacer el pequeño para que no haya contrabando y lo ayudemos al que produce? Entonces, ese es el modelo que estamos ahora nosotros incentivando desde el gobierno municipal de Santa Cruz. Tenemos que ser hombres de fe. Todos. Y Dios tiene que estar en todos lados. ¿En el palacio también? En todos lados. Tiene que estar en tu alma, en tu corazón, tiene que estar en tu hogar. Tenemos una riqueza en nuestro país. Lo que nuestro divino creador nos dio. La vida, la naturaleza. Ya el de tener un clima agradable como el nuestro, tropical. Tenemos la alegría de decir bienvenidos a todos. Construyamos juntos, hagamos progreso, hagamos desarrollo. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo en el tema de ser propositivos en la construcción de una nueva ciudad, de un nuevo modelo económico que hoy, como usted lo ve, sin que haya gran impulso en estos años del Estado, hay la energía y la fuerza del pequeño, el mediano y el gran empresario que va construyéndolo solo. Recojamos lo bueno. Enterremos lo malo. El odio, el racismo, la discriminación. Eso enterremos. ¿Qué tiene de malo un ciudadano que vive en Potosí, en Cochabamba o en Santa Cruz? ¿Qué tiene de diferente? Si pensamos, somos seres humanos, somos de carne y hueso. Lo único que la vida y el destino nos dijo, vos nacés acá, vos naciste allá y listo. Pero vivimos en un territorio. Vivimos en un país. El alcalde no es el de la ciudad citadina del casco viejo o de los barrios residenciales. El alcalde es el que va y baila cueca en un distrito. El alcalde es el que va y come ahí un plato de un fricacho. Yo me voy a comer fricassé con los residentes paseños. Tengo buenas relaciones con los residentes orureños. Cuando hay entrada de los cochabambinos, voy también, comparto con ellos. Entonces, yo no puedo mirarlos de un lado, este es mi hijo y este es mi entrenado. No, todos son mis hermanos. Y yo tengo como alcalde y como gobernante, nuestra obligación es más bien integrarlos. Es buscarles que nos acerquemos, nos toleremos, que más bien intercambiemos nuestras culturas. Mi sueño es que en estos años de alcalde pueda ayudar a construir esa unidad. Esa unidad en el sentido de pensar en el ciudadano común. La unidad de los políticos, digo yo. Que los políticos ya vayan, muchos de ellos cambien el chip. Hay algunos que insisten en ser candidato a presidente. Otra vez, viene otra elección y van a querer ser. Señores, den un paso. Dejen que vayan nuevas generaciones. Un ejemplo, Santa Cruz. El 62% es gente joven de la población de la ciudad. Antes no hacíamos campaña como ahora en redes sociales. ¿Qué íbamos a pensar eso? Era caminar casa por casa y con papelito. Nada más era. Y, ¿qué es lo que ahora tenemos que ver? Ahora las redes sociales. Ahora tenés la ciencia que es tan avanzada. Lo que vos soñás o mirás en el internet pareciera que es una fantasía. No, la podés traer, la podés hacer aquí, yo le digo. Y en eso estamos ahora nosotros. Ciudad tecnológica. Una ciudad que tenga una administración que tenga todos sus sistemas en línea para facilitarle la vida al ciudadano. Y no que antes, usted, hoy, hasta ahora, para ir a cobrar un cheque necesita hacer cola. ¿Quiere ir a hacer un trámite a la alcaldía o cola? ¿Quiere ir a hacer trámite? ¿Por qué? Porque todos lo hacemos presencial. Pero la pandemia parece que nos tiró un sacudón. Señores, lo virtual es lo que se maneja ahora. Y las instituciones públicas no están al ritmo de lo que fue el crecimiento y el desarrollo tecnológico. Entonces tenemos que acompañar eso. Y para eso tenés que tener herramientas. Para eso tenés que crear sistemas. Y para eso tenés que interactuar con tus ciudadanos. Entonces, yo creo que esa era es la que hoy se impone. Y tenemos que ir, como dice, actualizándonos hoy en esa avanzada. Porque si no, nos quedamos rezagados y el pueblo es el que pierde. Porque vas a tener ciudades que van a tener equipamiento, vas a tener una serie de servicios. Pero estás actuando a la antigua. Porque aquí la gente no come ideología. La gente come de su trabajo. Sin duda. La gente no crea que está diciendo, ah, me gusta este color de sigla, este color de político. No, no, no. El color que quiere es el empleo. El trabajo, el respeto, la seguridad jurídica para invertir, para trabajar. Pero si usted me dice, ¿sabes qué? Vamos a privatizar todo. Un ratito, viejo. Ya no estamos en la época de que todo se vende. Otra cosa dice, no. Vamos a seguir creando empresas. Todo es estatal. Si están fracasando las empresas estatales. ¿Para qué me voy a meter a eso? Un ratito, cambia. Yo le doy a estos dos frentes. Mira, izquierda y derecha. Yo, por lo menos, no iría por esos dos caminos. Que ya son caminos, obviamente, que no dan resultado. El estatismo es lo que nos vemos ahora. Empresa deficitaria. Que no funciona. Burocracia. Ya. Mal gasto. El otro que planteaban acá. Privatización. No, pues, no es vender nomás las cosas. Producir, ayudar. Hacer alianzas APP. Alianzas público-privada. Que es lo que está dando resultado en el mundo. Ese es el modelo que yo creo que ahora debemos impulsar. Entonces, por eso le digo. No es cuestión de decir, estás con este, estás con este. Todo lo que sea programático y vaya en beneficio de los ciudadanos y que vaya por esa corriente que nos está llevando el mundo en ser competitivos, en tener mejor calidad en servicio, usar la tecnología, Acompañado con lo que es el desarrollo tecnológico que hoy en todos los ámbitos existe. Hay que meterle. Yo voy a la modernidad. No me quedo en el pasado de esos modelos que ya fracasaron. Quiero que mi ciudad sea una ciudad, que sea una ciudad bonita, alegre, como siempre, que seamos tolerantes, que entre todos los que vivimos y convivimos acá, nos tratemos como hermanos, que tratemos de que el que venga lo traigamos para que disfrute espacios para poder hacer su negocio, para hacer comercio, para hacer industria. Que los que vienen afuera también se enamoren de esta ciudad y se queden porque aquí hay condiciones para invertir, que hay una generación y nuevas generaciones que están en la estapa de la innovación tecnológica, que vamos a acompañarlos con esas herramientas que necesitan. Eso es lo que queremos de Santa Cruz y esperemos que esto pueda irradiar en el interior del país porque somos hermanos, somos hermanos y tenemos que tratarnos así. Usted me dice con quién hablo, con todos los políticos. No tengo problema. Si usted me dice tengo que sentarme con el de la izquierda, el de la derecha, el de la derecha, no importa eso. Hagamos agenda programática. La gente quiere soluciones. La gente quiere líderes que de verdad lo entiendan, lo escuchen. Que sean tolerantes y que podamos construir un país diferente, pues con actitudes diferentes de la clase política. Eso es lo que quiere el ciudadano.